y muy buenas a todos aquí yo fueron tres gameplay y estamos aquí con vector y siempre lo digo igual estamos aquí con vector y vamos a jugar aquí en clásico el que hecho vamos a irnos a la zona de construcción porque vamos a continuar aquí vea yo fuera de cámara jugué en el nivel 5 y entonces como jugué en el nivel 5 pues ya no tengo que jugar ahí vamos a intentar jugar acá en el nivel 6 a ver cómo me va me tengo que acostumbrar ahora a jugar aquí en el nivel 6 vamos a ver porque es que siempre me pasa lo mismo un nivel que nunca lo voy a pasar y me toca y siempre lo paso fuera de cámaras y en cámaras no eso es lo que pasa entonces más bien vamos hay que ir hacia al futuro te puedo por ahí estoy por ahí estoy incómodo oye lo estoy haciendo bien no que has hecho pero vector se cayó solo ay dios mío lo que lo que no me pasa a mí no le pasa a nadie no sabe que una pausa bueno ahora sí estamos acá pero volverla no no volverla a cagar a ver si lo logro bien 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 si carajo lo logré ya logré el nivel 6 por fin vea las tres estrellas ahora vamos para el nivel 7 creo que el nivel 7 no lo he grabado y bueno yo fuera de cámaras bueno conseguí algunas monedas que pues bueno no me vienen bien yo creía que tenía para para poder desbloquearme el extra inglés flip bueno le explico amar como es el nivel 7 a ver si ya lo jugué qué es esto no lo 4 eso está bloqueado lo que hice o lo hice bien ah creo que lo hice mal ah pero sin embargo lo logré eh voy a nada mal bueno es porque si me me faltó algo ahí bueno ahí gané una estrella ya en el nivel 7 o acá tenemos nivel 8 nivel 9 es que hay muchos niveles acá vea vamos a comprar esto hay que intentar lograr el nivel es el 7 vamos a ver cómo me va 3 2 1 ya ah carajo es que pasó ahí qué no perdí perdí no perdí perdí vale acá esta es no es como una chilena o algo así wow no es que no sé cómo hacer esa parte eso sí no sé pero bueno vea lo que me gané 2 estrellas que con eso estoy satisfecho bueno entonces esto fue el nivel 6 y 7 vamos ahora para el nivel 8 vea 3 exitosos niveles ay dios mío es malo ese es el nuevo ah bueno fuera de cámara voy a conseguir monedas a ver ay vamos a ver cómo es el nivel 8 ah creo que no era así creo que ya sé cómo era qué espérate espérate todo está controlado no 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 todo está controlado ah ya sé lo que había que hacer vea es esto no es que no es así espérate ah ya sé ya sé ya sé ya sé vea esta sí la hago bien vea eso no es así así se hace si ve jaja ¿qué? ah no puede ser bueno ya no voy a cometer el mismo error espérate acá me dejo caer ah sí a mierda quién vino quién vino ah ya sé lo que hay que hacer acá no no sé vea es esto ah ya sabía yo ya sabía yo bueno ahí me tenía que dejar ah no ahí no me ahí no me tengo que dejar caer no ¿qué es esto? what the fuck mira ¿cómo carajos hice eso? lol esto es increíble ¿cómo es que me acordé? lol wow y acá y ahí me tenía que dejar caer acá también es que el nivel 8 yo ya lo había jugado antes ey ¿qué pasó ahí? eso pegó mero lagazo se la quedó todo feo pero pero bueno vea lo que importa es que ya logre el nivel con una estrella pero lo logre logre vea logre el nivel 6 logre el nivel 7 y el 8 3 niveles exitosos con vector esto jamás me había pasado ¿qué está pasando? esto jamás me había pasado increíble no me lo puedo creer pero bueno solo son 3 niveles tampoco es para tanto hice un buen avance y mire me rescate el modo cazador vea para el siguiente episodio voy a jugar en modo cazador o sea esta esta serie si va a ser muy larga así que no gracias por ver el video y aquí se despide jugarán 3 gameplay adiós para el siguiente episodio ,